¡Suscríbete al canal! Parte de todos nada cambiará con un aviso de furbal En sus caras veo el temor, ya no hay fábulas en la ciudad de Londres Me verás caer como un ave de brisa Me verás caer sobre terrazas desiertas Te desnudaré por las calles azulejas Me refugiaré antes que todos despierten Me dejarás dormir al amanecer Entre tus piernas Entre tus piernas Sabrás ocultarme bien y desaparecer Entre la niebla Entre la niebla Un hombre alado extraña la tierra Me verás volar por la ciudad de la Peria Donde nadie sabe de mí Yo soy parte de todos con la luz del sol Se derriten mis alas Solo encuentro en la oscuridad Lo que me une con la luz Lo que me une con la luz Me dejarás dormir al amanecer Entre tus piernas Entre tus piernas Sabrás ocultarme bien y desaparecer Sabrás ocultarme bien y desaparecer Entre la niebla Entre la niebla Entre la niebla Un hombre alado Que quiere la noche Que quiere la noche Que quiere la noche Que quiere la noche Gustavo Cerati La ciudad